Música ¡Vamos! 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 ¡Es ahí! ¡Pero tengo que pasar hasta el caidor! ¡Es ahí! ¡Lo tengo que pasar hasta el caidor! ¿Qué, razón? Pero si hay que no desconectar nada... Ahí me conectaron ahí arriba, no sé si se acuerdan. Pasá, no hay ningún problema. ¿Cómo se puede comenzar? Dale, dale, pasá. Inmediatamente. Todo tuyo. ¿Me estás filmando? Yo en mi casa hago lo que me parece. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, maestro? ¿Por qué? ¿Por qué no? En tu casa se lo que querés, pero a mí no tengo que filmar. No te filmo. ¿Me cortás? ¿Lo conectás, por favor? Estoy pidiendo, por favor, que me conectes, que necesito... No, me parece que soy un artista de cine. Pero yo no estoy filmando. En serio. Ya, pañito, acá ya vamos a ir con chiquitiría, ya que usted está dando con la cámara filmadora, vamos a ir con chiquitiría, no sé qué se puede. ¿Inventar? A ver, ¿qué hacemos? Acá va la carpintería. Dice que tú que nos llamaste, que reclamó el cliente. Eh, carpintería, Pablito. Sacate la papa de la oreja, Pablita. La calle carpintería, Pablito. Dice que lo es el cliente. Por favor. No estoy filmando más. Mira cómo está esto. No estoy filmando más. ¿Le puedo conectar, por favor? No, está la gente que tiene una cámara filmadora, no quiere filmar, no sé. Capaz que le echemos una estrella. Ya no hay que hacer, por las dudas que avísen. ¿Eh? El cliente que lo está filmando, no quiere filmar. No, no, yo puedo conectar, yo no tengo problema. Después nos vemos en la tele. ¿No me escuchaste lo que te dije? Que está con la filmadora. Está con la filmadora aquí. Ya no lo estoy más. No, no soy capaz que afuera. Dale. Dale, dale, impecable. Dale, dale, impecable. Listo. Dale, impecable. Dale, dale. Chau, a lo nuevo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.